Música Padre, quisiéramos conocer la postura de usted viniendo de Argentina, ¿verdad? Sobre la persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua, que ha sido un tema internacional que inclusive ha generado reacciones por parte del Papa Francisco en reiteradas ocasiones. ¿Cómo ven ustedes el tema de la Iglesia Católica que sigue siendo asediada, perseguida y encarcelada? Para la Iglesia Católica, a lo largo de su historia, la persecución es algo casi, te diría, inherente a nuestra naturaleza, ¿no? Porque Jesús mismo dice que nos van a perseguir, que vamos a padecer, digamos, por anunciar su nombre. Así que, en primer lugar, expresar mi solidaridad y también mi deseo de santidad para todas las personas que padecen persecución por el nombre de Jesús, ¿no? Que no hay solamente allí en Nicaragua sacerdotes católicos, sino también pastores evangélicos. ¿Qué le parece, por ejemplo, la postura del Papa que ha recibido a varios ya sacerdotes desterrados? El reciente fue Monseñor Rolando Álvarez, quien ha recibido una cantidad de premios internacionales por su valentía, por encarar y, en este caso, defender al pueblo nicaragüense. ¿Cómo ha visto usted que ha sido la postura del Vaticano frente a una situación que es realmente grave, donde ya los nicaragüenses tienen hasta miedo a salir a adorar a sus templos, a sus procesiones, a ser partícipe de todo lo que conlleva la fe católica? Bueno, nosotros siempre desde el Instituto estamos en contra de todo totalitarismo y, sobre todo, cualquier actitud de personas, que, en este caso, gobiernos, que cercenen algo que está consagrado en todos los derechos humanos a nivel mundial, que es la libertad de expresión y la libertad de culto, ¿no? Entonces, es muy lamentable que, además, un régimen vaya en contra de la naturaleza de un pueblo que tiene derecho a expresar su fe o su no-fe, digamos, pero que no puede un gobernante imponer ese silencio porque, bueno, tarde o temprano, eso, como pasó en Rusia, ¿no? Que se prohibió la religión, se mató curas y monjas, se cerraron las iglesias, sin embargo, después de 70 años, la gente seguía creyendo. La fe debería haberlo aprendido. Los mandatarios que encarnan este tipo de gobiernos que no se puede silenciar tan fácilmente. Padre, Nicaragua aparece en los informes entre los 10 países donde más se viola la libertad religiosa. ¿Qué mensaje usted le mandaría al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sobre este tema? ¿Por qué perseguir a la iglesia, donde nada más es un ente que se dedica a realizar su labor? Bien, los cristianos siempre, en primer lugar, por mandato de Jesús, tenemos la obligación de rezar por las personas que se declaran enemigas de nuestra fe. Y en segundo lugar, creo que es una invitación a recapacitar, porque nada bueno sale de anular el pensamiento o la libertad del otro. Ser presidente de un pueblo presupone ser presidente de todos y dejar que la gente viva, se exprese y piense como le parezca. Creo que ahí hay algo para reflexionar, gobiernos que se inician como democráticos y terminan siendo dictaduras. ¿Usted ha tenido contacto por casualidad con algún sacerdote nicaragüense que le haya contado cómo están viviendo desde su perspectiva la situación de Nicaragua en cuanto a la libertad religiosa? ¿Ha tenido contacto? ¿Qué le han dicho? No, mi contacto ha sido simplemente por lo que leo en los medios de comunicación, que vamos sobre la realidad del país. ¡Suscríbete al canal!